Vamos a hablar, tú pareces tranquila pero esto yo no lo puedo soportar Dime cuál es tu pena, cuál es tu problema, te voy a apoyar Dentro de ciertos límites estoy dispuesta, te quiero ayudar El problema es complejo, no sé ni por dónde podría empezar Pues acabas de hacerlo, ahora solo te falta saber continuar Eso mismo no sé cómo puedo empezar esa continuación Eso es fácil pues tienes contigo la letra de esta canción Lo que voy a decirte es un poco incoherente Pues dímelo igual, te lo voy a decir Yo te estoy escuchando, pues déjame hablar Yo te dejo y no hablas, tú siempre me cortas No es intencional, pero debes callarte No puedo por una razón musical Pues entonces te cambio la música y tú deberás escuchar Lo que yo te quería decir y que ahora te voy a cantar No te quiero ver más, no te quiero ver más, no te quiero ver más Quiero verte otra vez, quiero verte otra vez, quiero verte otra vez No te quiero escuchar, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar Solo quiero que hables y oír esas cosas que nunca dirás No me digas que no, dime siempre que sí, dime siempre que sí, dime siempre que sí No me digas que sí, no me digas que sí, no me digas que sí Dime siempre que tú no quisieras que yo te dijera que no En efecto es un poco incoherente tu chachara no la entendí Saber en qué parte del rollo me envuelves a mí No me vengas con cosas de tiempos pasados que no volverán Y que aparte en su tiempo tampoco pasaron a más del saguán Tu romance con Juan, tu romance con Juan, tu romance con Juan No lo toleraré, no lo toleraré, no lo toleraré Quiero verte con Juan, quiero verte con Juan, quiero verte con Juan Y yo pienso que tú deberías tomar cita con el diván Me engañaste con otra, yo vi que no era la misma de ayer Solo fue una aventura, te juro que no volverá a suceder No te creo traidor Si creerme mi amor reconozco mi error Es inútil conmigo, no cuentes de odio, eres de lo peor Yo no puedo quererte, tú eres mi hermana ¿Vos cómo sabés? Si no estabas allí cuando aquello pasó entre mamá y esos tres No ventiles su vida privada, eso nadie lo debe saber Al contrario querido, esa vida privada los da de comer Quiero verte en privado Tú eres mi hermano Lo soy en verdad Pero aquí en el teatro las cosas no son como en la realidad No pretendes hacerlo aquí en el escenario ¿Por qué no querés? Es mejor en el cuarto del fondo de casa que nadie nos ve Eso no puede ser, ¿qué dirá Radiolandia respecto de mí? No lo sé, pues yo tengo contrato exclusivo con la para ti Hay peligro, debemos cuidarnos Lo sé, yo siempre me cuidé Pero yo no lo haré porque voy a dejarte Dejarme porque Nuestro amor terminó ¿Es seguro que no? Te repito que sí No hay por qué repetir Porque eres así Lo seré para ti Para mí no eres nada No digas pavadas El pavo eres tú Y vos sos la pavota Tú cállate idiota, silencio y salud Yo no quiero perderte Pero si peleamos te voy a ganar Yo no quiero pelear Quiero verte morir de muerte natural Yo no quiero que sufras como a los caballos Te voy a matar Yo te voy a aplastar Vivirás en el plano de nuestra ciudad Si no fueras mi hermana te arranco los pelos Tú no eres capaz Si que soy No lo eres que va Si lo soy, ven aquí ya verás No debemos reñir Piensa que el espectáculo debe seguir Es verdad, todavía nos quedan funciones para compartir Entonces te propongo que hagamos ya mismo un tratado de paz Yo por hoy ya cumplí con mi cuota de discusión No quiero más Está bien, descansemos Hagamos las paces Recuerdo a mamá Ella siempre decía que no nos peleáramos Eso es verdad Pero tú en la merienda siempre me ponías un sapo en el pan Pero tú estrangulaste a mi mejor muñeca Ella me agredió Es mentira y lo sabes Mamá me creía Eras el mayor Eso no tiene nada que ver Lo tenía pero se acabó Hoy mamá ya no está y ella fue la que siempre me privilegió Hoy ya no somos niños en nuestro trabajo, en nuestra profesión Y va bien a quien sabe captar los favores de su productor